Buenos días, Mr. Alex López-Anfilio del Desmarque. Después del refuerzo de haber ganado en Copa y teniendo en cuenta que el Celta solo ha ganado un partido de los ocho que ha disputado en su estadio, ¿es buen momento para ir a visitarles? Bueno, nosotros el partido de Copa es historia. Fue un trámite que había que pasar. Lo pasamos y ahora solo pensamos en el partido efectivamente contra el Celta mañana en Vigo. Los números al final sirven de muy poco. Nosotros afrontamos el partido con el máximo interés, sabiendo que enfrente tenemos un gran equipo que es el Celta, a pesar de que tuvo un comienzo irregular. Sí que es verdad que ha mejorado sus prestaciones en las últimas jornadas, sacando partidos adelante contra el Barça en casa que estaba perdiendo en el descanso de 0-3. Patara al Villarreal, el último partido lo ha ganado en Vitoria. Y bueno, jugadores de un gran nivel, pero nosotros afrontamos el partido con la máxima que es intentar conseguir los puntos. Míster, buenas tardes. Salud, para Tribuna Deportiva. Yo le quería preguntar si no cree que es muy difícil para estar arriba o para competir por estar arriba cuando pasan cosas como lesiones o sanciones y tiene que reestructurar toda la defensa porque no está Fulquier, tiene a Thierry tocado, Pichini vuelve de lesión. Bueno, no cree que así es muy difícil para poder estar arriba. Gracias. Sí, es así. Obviamente cuando tienes diferentes dificultades para poder repetir o mantener un once, pues obviamente las dificultades se incrementan. Pero bueno, no debemos, o por lo menos yo siempre he pensado así, soy un entrenador que no me suelo lamentar. Esto forma parte del fútbol. Obviamente sabemos que tenemos bajas importantes, que tenemos que reestructurar. Intentaremos que se note lo menos posible o que el equipo lo acuse lo menos posible. Buenas tardes, Míster. Buenas tardes. Alex Alfaro para Blanquinegres. Muchas veces cuando la gente de fútbol habla sobre el Valencia no entiende muy bien cómo un club de esta entidad pueda estar gestionado por personas como Anil, como Joey, como Kinko, etc. Incluso el propio Peter Lim. ¿Usted que lo está viviendo desde dentro no echa de menos una figura como por ejemplo pueda ser su anterior expresidente Ángel Torres? Bueno, no soy una persona que suela comparar. Yo desde que he llegado al Valencia Club de Fútbol puedo hablar desde mi experiencia. Bueno, el trato con Anil, con Peter, sí que es verdad que ha sido de manera telemática. Bueno, es cordial, es muy bueno, hablamos muy a menudo. Por lo tanto, si me pedís opinión, yo solo tengo palabras buenas hacia ellos. No puedo, no opino de otra manera. Buenos días, señor Bordaraz, Chimo Asmano, Cadena Ser. Buenos días, ¿qué tal? Quería hacerle dos preguntas que casi es en una. Una es si va a cambiar el dibujo de inicio, porque sabemos que los sistemas luego se varían, es un dibujo y tal. Si podría, por las numerosas bajas y los problemas que tiene, sobre todo en defensa, si podría cambiar el dibujo, como hizo, por ejemplo, contra el Villarreal en los partidos siguientes en el centro del campo, ahora reforzando la defensa, y la otra, volvemos a la liga después del otro día en Copa, aquí el principal problema que está encontrando el equipo, y usted lo ha dicho, los errores en defensa, errores individuales incluso, y que el equipo no mantiene la portería a cero. ¿Cómo se trabaja eso? Es decir, ¿se pone especial a Inco durante los entrenamientos en conseguir ese objetivo que de momento no está aprobando el equipo? Gracias. Bueno, en cuanto al dibujo, sí que hay una posibilidad, obviamente, siempre hay posibilidad de modificarlo, cuando tienes bajas, obviamente, con mayor motivo, y en cuanto al problema que venimos acusando desde ya iniciado el campeonato, con cierta fragilidad a nivel defensiva, pues obviamente eso se trabaja día a día, intentar mejorar las prestaciones, que minimizar errores, que esos errores a nivel individual o de atención se corrijan, muchas veces es por falta de atención, por relajarnos en momentos importantes. El fútbol actual no te da tregua, no te puedes relajar ni un instante, porque estamos viéndolo de un juego directo del rival, estamos viendo que cada fin de semana te generan una ocasión de gol o te hacen un gol. El Celta también lo ha hecho de un saque del portero, ha sido capaz de en dos toques marcarte un gol, hacer ese balón parado, errores en la marca, eso lo estamos viendo habitualmente. Por lo tanto, trabajando e insistiendo, como lo estamos haciendo, confiamos en que mejoremos. Hola, Ministro, aquí Andrés García, de Superdeporte. Tiene dos bajas importantes en el centro de la defensa, como son Paulista y Diacavi. ¿Ves a César preparado para asumir la titularidad o contemplas opciones, como, por ejemplo, retrasar a Hugo? Bueno, es una posibilidad. César lleva tiempo entrenando con nosotros y el chico, bueno, pues es muy serio, es muy receptivo en el día a día. Es una posibilidad. Hugo Guillamón, obviamente, tiene más experiencia. Ya jugó la temporada pasada en el centro de la zaga, este año no lo ha hecho, pero, bueno, tiene experiencia. También es una posibilidad para el centro de la defensa, para acompañar a Omar Alderete. Hola, buenas tardes. Fernando Álvarez de Marca. También le quiero hacer dos preguntas. Una, deportiva, se refería antes a los números del Celta y ha dicho que, bueno, que no eran importantes, ¿no? Pues cómo empezó y cómo está ahora. Entiendo que se aplica la misma medicina para los del Valencia, que lleva una victoria en 11 partidos. Y no sé si eso puede calar como una lluvia fina sobre los jugadores, sobre la inseguridad. Bueno, nosotros sí que es verdad que no son buenos números. Todos somos conscientes de ello. Pero, bueno, afrontamos el partido de Vigo para intentar cambiar esa dinámica y conseguir una victoria. Ese es el objetivo siempre del equipo y ese es el objetivo, debe ser el objetivo del Valencia Club de Fútbol. Y la otra cuestión es si ha tenido noticias de Daniel Murthy, pues que si se ha visto con Peter Lin, si le ha dicho algo con respecto a la planificación, futuro. Bueno, la verdad es que hemos hablado, sí que hemos hablado desde su viaje a Singapur y, bueno, hemos abordado diferentes temas. Bueno, él me transmite que todo está transcurriendo la hoja de ruta que tenía en ese viaje de manera eficiente, eficaz y, bueno, yo le he trasladado diferentes temas que hemos compartido y que, bueno, pues trabajamos para intentar solventarlos. ¿Qué tal, ministro? Hola, buenas. Para el ASE. ¿Qué tal? El partido entre el Celta de Vigo es prácticamente de dos equipos que aspiran a mirar arriba, pero que no están consiguiendo esa racha de resultados que les permita engancharse a la zona europea. Es quizá una lucha frente a un rival completamente directo de la misma Liga del Valencia. Eso, por un lado, y bueno, ya le respondo. Sí, ahora mismo es un rival directo, obviamente, pues porque estamos clasificados en una zona que quizá no corresponde por la historia, el nivel. Sí que es verdad que nosotros estamos tres puntos por encima. Es un partido de más de tres puntos, obviamente. Ellos también lo van a afrontar como un auténtico final, puesto que saben que tienen la posibilidad de alcanzarnos en la clasificación, de ganarnos el gol a veral. Y nosotros, si ganamos, daríamos un paso importantísimo para acercarnos a los puestos de arriba. Le dejaríamos a seis puntos. Es un partido muy importante para ambos equipos. Tenemos mucho respeto al Celta, pero vamos con toda la ilusión del mundo. Y, si me permite, ¿han tenido noticias sobre esa solicitud de cambiar uno de los dos partidos durante las Navidades? ¿Algún tipo de novedad? No, todavía no. El club está trabajando, insistiendo en esa posibilidad, porque obviamente somos el equipo más perjudicado del campeonato. Si quieres estar al día de las novedades del Valencia, suscríbete al canal. ¡Gracias!